La compañía Nobilis Ibérica nos traerá muy pronto a España el videojuego King's Bounty The Legend, un nuevo título para PC que entremezcla dos géneros, también avenidos como son el de la estrategia y el RPG. Su historia nos sitúa en Endoria, un mundo fantástico de estética medieval, contándonos su argumento como hace tiempo la paz reinaba sobre esta tierra gracias al benevolente rey máximo, un monarca que durante años consiguió mantener a raya las fuerzas de la oscuridad gracias al poder que le otorgaba el cetro del orden. Sin embargo un día esta paz tocó a su fin cuando el malvado señor de las legiones negras robó al cetro y envió a sus tropas contra el reino arrasando y destruyendo todo cuando encontraron en su camino. Ahora Endoria se encuentra al borde de la destrucción absoluta pero no está todo perdido y es que aún queda una esperanza, un joven y noble caballero dispuesto a plantar cara al mal, aunque para ello deberá primero encontrar los 25 fragmentos de un mapa que indica la ubicación exacta en el que el cetro ha sido escondido, por lo que a partir de ese instante nuestra tarea será guiar a este héroe a través de una apasionante odisea que nos llevará por mágicos lugares de hasta cuatro continentes. Como podemos ver en estas imágenes toda su aumentación nos recordará en gran parte a la de sagas como Heroes of Might and Magic, algo que también es extensible a su jugabilidad, ya que la mecánica del juego se basa principalmente en dirigir a nuestras unidades moviéndolas en tiempo real por las distintas localizaciones del mapeado, aunque cuando llegue la hora de enfrentarnos a un enemigo la vista pasará a un campo de batalla divididos por casillas desarrollándose entonces todas las luchas por el habitual sistema de combates por turnos. Ya para finalizar cabe decir que gráficamente el título presenta una muy buena apariencia visual a tenor de lo que estamos acostumbrados en este género, y pese en hacer uso del potencial al que pueden llegar las tarjetas gráficas más potentes del mercado, sí nos muestra algunos muy buenos efectos de calidad, habiendo de destacar especialmente su muy cuidado diseño artístico. De momento aún es pronto para poder haceros una valoración definitiva del juego, por lo que se emplazamos al próximo mes de octubre, fecha en la que King's Bounty The Legend será lanzado en nuestro país. Solo entonces podremos ofreceros un exhaustivo análisis de todo lo que este prometedor RPG táctico para la plataforma PC puede dar de sí. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.